Y es el ritmo y el sabor a marea, música, ¿qué digas? Piedra, papel o tijera o piedra, piedra, papel o tijera Y ahí le va con patijeras, no más Y seguimos cubriendo el mundo Piedra, papel o tijera o piedra, piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera o piedra, piedra, papel o tijera Y puro sabor, rico, rico, rico Y es marea